Bueno, a ver, chicos, ¿me escuchan todos? ¿Estamos conectados? ¿Largamos ya? Bueno, perfecto. Miren, acá la gente de sur, Valeria, me ha hecho llegar algunas cuestiones que parece que las tienen preocupados. Son muy generales, porque en realidad hablan del cuestionario desiderativo en términos generales y del test de relaciones objetales también en términos generales. La única pregunta específica que me hacen llegar tiene que ver con las defensas operativas. Las defensas operativas son los mecanismos de defensa inconscientes, los mecanismos de defensa inconscientes de los que habla Freud, con lo cual el yo se defiende frente a la angustia. Tenemos que pensar que el cuestionario desiderativo en realidad lo que hace es confrontar al sujeto con la posibilidad de la pérdida de su identidad humana, por lo tanto, con la posibilidad de deshumanizarse, con la posibilidad lúdica, simbólica, por supuesto, de la muerte. Entonces, la angustia que de algún modo depara esta consigna hace que el sujeto busque a través de sus elecciones, busque a través de elecciones simbólicas, de alguna manera preservar los aspectos personales que quisiera de algún modo salvar de esta situación. Por eso, las defensas operativas que, insisto, son los mecanismos de defensa inconscientes de los que habla Freud, son aquellos que tienen que ver con la parte inconsciente del yo, con aquello que el yo implementa frente a las situaciones de angustia, son precisamente la razón por la cual se crea esta técnica. Es decir, el cuestionario desiderativo está destinado fundamentalmente, y en su comienzo, por su autor, por su creador, a detectar cuáles son los mecanismos de defensa inconscientes o las defensas operativas, como las conocen ustedes, de cada sujeto frente a la situación de angustia. Sé que estas son absolutamente personales. Chicos, ¿me escuchan, no? Bien, sigamos entonces. Las defensas operativas, me preguntaban ustedes. Las defensas operativas siempre se van a detectar a través de las catexias positivas del cuestionario desiderativo. Ustedes saben que un cuestionario desiderativo tiene básicamente dos consignas. Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Y aquí aparecen las catexias positivas, es decir, las elecciones que el sujeto hace de aquello que quisiera preservar, aquellos aspectos que quisiera preservar en esas elecciones simbólicas que va a ser de animales, de vegetales o de objetos. Y luego una segunda parte donde le preguntamos al sujeto si no pudiera ser persona, que es lo que menos le gustaría ser. Y aquí aparecen los aspectos rechazados de la personalidad. ¿Cuáles van a ser estos aspectos rechazados? En las catexias negativas. Y básicamente tendrán que ver con la pulsión temida, es decir, con lo que el sujeto piensa que podría pasarle si no pudiera implementar las defensas que ya aparecieron en las catexias positivas, o bien el costo yoico de la defensa. Es decir, si recurriera excesivamente a esas defensas que han aparecido en las catexias positivas, el sujeto podría empobrecerse de alguna manera. Es decir, su yo tendría que pagar algún costo. Eso también aparece en las catexias negativas. Entonces, lo que queda claro es que en las catexias positivas lo que ustedes van a encontrar es el mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa a los que el sujeto apela cuando se siente angustiado. Y en las catexias negativas van a encontrar todo aquello que el sujeto teme que surja en caso de no poder acudir a las defensas, o todo aquello que el sujeto teme por exceso de defensa. Es decir, el costo yoico que tendría ejecutar de manera excesiva esas defensas. Cómo se empobrecería el sujeto si tuviera que recurrir siempre a esas defensas. Ahora, cuando ustedes me preguntan de las defensas operativas, yo supongo que se refieren a las defensas que se implementan en los distintos cuadros. Ustedes tienen allí, digamos, básicamente dos aportes importantes respecto del cuestionario desiderativo. Uno tiene que ver con lo que originalmente se previene para el test, que es la detección precisamente de los mecanismos de defensa inconsciente de cada sujeto. Esas son las defensas operativas. Y el otro gran aporte que ustedes tienen son lo que se llaman los mecanismos instrumentales. Que eso es un desarrollo posterior, es un desarrollo de Graciela Selenar, que tiene que ver con todos los recursos que el sujeto tiene que implementar para poder contestar a un cuestionario desiderativo. Y eso ustedes, de alguna manera, lo exploran para averiguar fortaleza yoica o debilidad yoica. Junto con otros aspectos como podría ser el manejo de la ansiedad, los tiempos de reacción, la secuencia de los reinos. Con todo eso, ustedes trabajan para, son aportes posteriores, y trabajan para, de alguna manera, encontrar indicadores de fortaleza yoica. Pero las defensas operativas, aquello para lo que fue creado el test, es para detectar defensas inconscientes. Estas defensas inconscientes del yo son defensas que van desde lo que podrían ser defensas más arcaicas, más primitivas, hasta las defensas más maduras, más neuróticas. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, las defensas que corresponden al cuadro esquizoide, son defensas, de alguna manera, más primitivas. Ustedes encuentran allí la disociación. La disociación es, en realidad, una defensa de la teoría kleiniana, que habla de la necesidad primordial de un sujeto en situación de indefensión, o sea, de un bebé, de alguien muy chiquito, que depende del otro absolutamente, y que, frente a la angustia persecutoria, cuando se siente amenazado, necesita separar el objeto bueno del objeto malo. Esa separación, esa disociación, es lo que ustedes van a encontrar en el mecanismo de defensa. Esto le sirve al sujeto inicialmente para poder preservar el objeto bueno y para expulsar el malo o defenderse del malo, de alguna manera. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en el modo de funcionamiento de un niño, de un niño pequeño, van a ver que, por ejemplo, suele, con su pensamiento mágico, adherir a figuras muy idealizadas, como en los cuentos infantiles, las hadas, por ejemplo, y personajes omnipotentemente malévolos, objetos totalmente malos, como pueden ser las brujas. En los cuentos infantiles ustedes encuentran esa disociación. Bueno, esa disociación que encuentran en los cuentos infantiles es a la que apela el sujeto, en realidad, ya maduro, para no comprometerse afectivamente con el otro. Es decir, lo que trata justamente es de no acercarse al otro, de distanciarse del otro. Eso ustedes lo van a encontrar en el cuestionario deseadativo, ya les digo, en las cátexias positivas, cuando ese objeto, por ejemplo, elige objetos que están muy alejados, generalmente arriba, y que miran desde arriba lo que sucede abajo. Cuando eligen una estrella para ver, por ejemplo, todo desde arriba, cuando eligen la luna para iluminar a los enamorados y verlos desde arriba, cuando eligen un águila que puede dominar todo porque lo mira desde arriba, ese distanciamiento espacial, da cuenta precisamente de esta necesidad de disociarse del sujeto y de apartarse del vínculo con el otro. Por eso, en general, ustedes no van a encontrar al otro explicitado en la lección, en la cátexia positiva. Otra de las defensas que van a encontrar dentro del cuadro esquizoide es la megalomanía, la omnipotencia. Este recurrir a símbolos que de alguna manera se vuelven totalmente poderosos, invulnerables, indestructibles, las hadas, dios, los ángeles, Batman, Superman, donde aparece justamente remarcada la posibilidad de abarcarlo todo. Esa es la omnipotencia megalomanía. Y luego aparece el split masivo, que en realidad ya yo no diría que pertenece a un cuadro esquizoide, sino que realmente es el mecanismo de defensa típico de la esquizofrenia, porque ustedes tienen que pensar que el split masivo es el mecanismo de defensa más primitivo del sujeto y el último recurso que tiene el yo frente a la angustia, que es fragmentarse, dividirse en múltiples pedazos. Esa es una defensa kleniana. Veníamos de la disociación, que era apartar lo bueno de lo malo para poder controlar el malo y para poder preservar el bueno. Bueno, cuando eso fracasa, ustedes lo que tienen es la última posibilidad del yo de defenderse. Dice Menalli Klein que es hacerse pedacitos. Y hacerse pedacitos, ustedes encuentran esto cuando el sujeto elige, por ejemplo, en el desiderativo, en las catexias positivas, ser algo que está deshecho. Supongamos la arena porque está en el desierto, el agua porque se escurre entre los dedos, algo que realmente se puede, que está ya fragmentado, que está dividido en múltiples pedazos. Esto es lo que ustedes encuentran ya en una cuestión, una estructura psicótica como puede ser la esquizofrenia. ¿Me van siguiendo más o menos? Bueno, espero que me escuchen. Tienen, ah bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, pero que le escuchamos. Bárbaro, bárbaro. Entonces, escúchenme, si hay algo que no comprendan, por favor interrúmpanme y pregúntenme. Porque yo no sé si me van siguiendo. Si está claro lo que les cuento o no. Bueno. Sí, profe, está claro. Perfecto. Entonces tenemos, por un lado, las defensas esquizoides, que son estas tres que mencionamos recién. La disociación, la omnipotencia maníaca o omnipotencia megalomaníaca y el split masivo. Después tienen el cuadro depresivo. En el cuadro depresivo ustedes tienen básicamente dos defensas. Una que tiene que ver con la identificación proyectiva con el objeto interno y la otra tiene que ver con la negación maníaca. Vamos a ver cómo funcionan estos dos mecanismos, cómo defensa, por un lado, y cómo aparecen en el desiderativo. Es decir, cuando nosotros pensamos en una estructura depresiva, lo que vamos a encontrar seguramente es un sujeto que deposita una parte de sí, que generalmente es el superyo, el superyo que exige, el superyo que de alguna manera exige rendimientos, exige sumisión, exige bondad, exige dependencia del otro. Entonces esas características del superyo, del superyo exigente, del depresivo, del melancólico, son puestas en el otro. Y se busca la aprobación del otro. Al otro hay que demostrarle que uno es bueno, que uno no es agresivo, que uno no tiene pulsiones destructivas, que uno es amoroso, y que es básicamente bueno, para que el superyo lo apruebe y para que el superyo lo perdone. Con lo cual, lo que seguramente van a encontrar como elecciones en el cuestionario desiderativo son aquellos objetos, que pueden ser animales, que pueden ser vegetales, o que pueden ser inanimados, de los cuales se va a destacar siempre la bondad. Se va a destacar siempre el aspecto bondadoso, el aspecto no dañino. ¿Qué cosas teme, en todo caso, el depresivo? Bueno, el depresivo lo que teme es que el objeto se enoje con él y lo abandone. Y lo abandone por su agresión. Entonces tiene que demostrarle que es bueno. Aquellas características que tienen que ver con la bondad se ven recompensadas de algún modo por el acercamiento, casi les diría piel a piel, del objeto. Entonces eligen aquellos animalitos, por ejemplo, que son protegidos, que son acariciados, que son alimentados, que son sostenidos por los dueños, porque son buenos. Supónganse un conejito porque los cuidan, porque les dan verduritas tiernas, porque los protegen, porque los quieren como mascotas, o porque son muy buenos, porque son animalitos tiernos. En general lo que se suele subrazar es la cercanía piel a piel del objeto con el objeto elegido, digamos, el sujeto con el objeto elegido. ¿Qué ocurre cuando la defensa es maníaca? Que también pertenece a la estructura depresiva. Bueno, acá es como si diéramos vuelta la moneda. Entonces ya no se trata de demostrar que uno es bueno frente al superyo exigente, sino de demostrar que uno es absolutamente autónomo. La negación maníaca pasa por decir que uno no necesita nada, que es el otro el que necesita. Por eso ustedes lo van a encontrar en la teoría de Melanie Klein, anexada a una tríada que tiene que ver con la sensación de triunfo, con la sensación de control y con la sensación de desprecio. Yo triunfo sobre el objeto, yo lo controlo, no es que yo dependa del objeto, sino que yo soy el dueño del objeto. Y el objeto es un pobre objeto. Ese sería el desprecio. Entonces, ¿cómo aparece esto en el cuestionario desiderativo? Aparece de dos maneras. Una, aquella que prioriza un movimiento constante. Y un movimiento siempre en el mismo lugar. Supongamos un trompo, un trompo que gira, un tocadisco, una calecita, algo que da cuenta de múltiples contactos, pero además de un movimiento que es prácticamente abrumador. La otra manera de aparecer de la defensa maníaca tiene que ver con precisamente esta sensación de triunfo, de desprecio y de negación de la dependencia del otro. Entonces, eligen ser objetos que ayudan, objetos que alegran al otro. Yo sería, por ejemplo, me gustaría ser una guitarra para alegrar en las noches de los fogones a las almas solitarias. A mí me gustaría ser una muleta para ayudar a los que no pueden caminar. Se dan cuenta que allí está puesta la tristeza en otro, a quien yo tengo que ayudar, la invalidez en otro, a quien yo siendo muleta tengo que ayudar. Es decir, la capacidad reparatoria está realmente magnificada y es el otro el que me necesita, es el otro el que está triste y entonces yo soy quien va a alegrarlo, quien va a ayudarlo, quien va a sostenerlo. ¿Se entiende? Estas serían las defensas de un cuadro depresivo. Ustedes tienen también defensas psicopáticas. Hay una sola y es muy clarita. ¿Qué intenta el psicópata hacer? El psicópata intenta desprenderse de aquellos aspectos que lo angustian y depositarlos en el otro. Entonces le hace actuar al otro la situación de debilidad, la situación angustiante, es el otro el que hace cosas por él. Por eso el mecanismo de defensa típico de un psicópata es precisamente hacer actuar al otro, inducir acciones en el otro, controlarlo de esta manera. Y cómo aparece el mecanismo de defensa, que es la identificación proyectiva evacuativa, se llama, o inductora, precisamente porque su objeto se desprende de aquello que le resulta desagradable y lo coloca, lo deposita en un objeto al que lo hace actuar, lo induce a actuar. Por eso decimos que los objetos psicopáticos son sujetos manipuladores, porque lo que hacen es esto, la aspecto de uno lo colocan en otro y desde ahí lo hacen actuar. ¿Cómo se va a ver esto en el cuestionario deshidrativo? Y esto se va a ver mediante la lección de objetos que producen temor, que producen miedo, que de alguna manera paralizan al otro. Quiero ser un tigre porque ruge fuerte y asusta a todos los animales de la selva, porque de esa manera yo puedo dominar. Esa es la sensación que debe de alguna manera transmitirle la acción. Que el sujeto logra, a través de ese símbolo, dominar a otro, someter a otro, atemorizar a otro, amenazar a otro. Después tenemos ya los cuadros neuróticos, estas defensas ya son más típicamente freudianas, diría yo, las que aparecen en la neurosis obsesiva tienen que ver con el aislamiento, con la anulación y con la formación reactiva. El aislamiento básicamente es un mecanismo, decía Freud, que servía fundamentalmente para separar las representaciones del afecto concomitante. Acuérdense ustedes, por ejemplo, en la vía de formación de síntomas, que él trabaja en las conferencias de la Clark University, él dice precisamente que en la vía de formación de síntomas de la neurosis obsesiva, ustedes no encuentran un mecanismo típico de la histeria como es la represión. No se trata de que el sujeto haya olvidado una situación que le resulta displacentera y por eso la ha reprimido. No, no, se trata de que el sujeto recuerda perfectamente situaciones, pero no existe entre ellos ninguna conexión. Entre el episodio y el síntoma no existe ninguna conexión. Hay un corte allí, hay una separación allí, separa la representación del afecto. Entonces, de alguna manera, lo que ustedes van a encontrar en el cuestionario desiderativo es la elección de algunos objetos donde precisamente el afecto parece no estar presente. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando el sujeto elige ser una máquina eficiente, una computadora, porque es útil para los trabajos de oficina. Cuando, de alguna manera, elige algo que no tiene demasiado compromiso con lo afectivo. Puede ser una máquina de calcular, puede ser una computadora, puede ser una máquina de escribir, puede ser algo que resulte realmente útil, por decirlo así, pero que no tenga demasiado compromiso con lo afectivo. ¿Cómo van a encontrar ustedes la formación reactiva? Bueno, la formación reactiva también es un mecanismo freudiano, típico de la neurosis obsesiva. Ustedes recuerden que la neurosis obsesiva fundamentalmente lo que ha reprimido son pulsiones hostiles. Ocurre que no siempre esas pulsiones hostiles pueden ser mantenidas a raya gracias a la represión. Entonces, ¿qué hace el sujeto obsesivo? El sujeto refuerza esa represión transformando en lo contrario la pulsión que se trata de mantener controlada. Entonces, si es la agresión lo que trata de mantenerse controlado, el sujeto lo que busca es justamente encontrar un animal que no sea dañino, claramente, y fundamentalmente que sea útil al hombre. Entonces va a decir, yo quisiera ser un caballo porque es útil al hombre de campo, le sirve para arar, le sirve para trasladarse, le sirve para cargar cosas. La idea es que el animal tenga que ser útil. También puede elegir, si ustedes piensan que en una neurosis obsesiva, tanto la pulsión hostil como aquello que tiene que ver con el erotismo anal, está tratado de controlar, justamente lo que aparece, por ejemplo, es que el sujeto elija ser algo muy limpio, o algo muy preciso, como un reloj. Justamente lo que aparece es el valor contrario de aquello que está bajo represión. Si es hostilidad, aparecerá la utilidad, si es, digamos, la pulsión anal, aparecerá la limpieza, la precisión, la puntualidad. Esas son las formaciones reactivas, se llaman formaciones reactivas precisamente porque transforman, en lo contrario, la pulsión que se trata de controlar. Entonces, todo aquello que hable, por ejemplo, de limpieza, precisión y de utilidad, seguramente será una formación reactiva. Nos quedaría entonces la anulación. La anulación es un mecanismo mágico, un mecanismo que yo diría es bastante fallido, si se quiere, en la neurosis obsesiva, pero que responde, por ejemplo, a los actos en dos tiempos, en los síntomas. Es decir, cuando, ¿se acuerdan del sujeto este que corría la piedra que encontraba en el camino porque suponía que la carroza donde iba su novia podía llegar a tener un accidente con esa piedra y la corría a un costado y después la volvía a correr hacia el otro costado y al final la terminaba dejando en el medio donde seguro el caballo iba a tropezar. Bueno, la anulación tiene que ver con esto, tiene que ver con un acto mágico que parece corregir un acto anterior. Y el acto anterior seguramente tiene que ver con la agresión. El sujeto, por ejemplo, que en los síntomas no está claro si ha cerrado o ha abierto la llave de gas, lo que trata es de anular algo que seguramente ha hecho, que es abrir la llave de gas. Es decir, dar cuenta precisamente de lo que es la pulsión hostil. Entonces, en el cuestionario deshidrativo, esta especie de borradura, esta especie de acto distinto que anula al anterior de carácter hostil, lo van a encontrar, por ejemplo, en los objetos que eligen en las catexias positivas, un objeto que después van a rechazar en las catexias negativas. ¿Qué sé yo? Ustedes eligen un perro porque es útil, porque es fiel, porque preserva la seguridad del amo, por ejemplo, claramente una formación reactiva. Y luego en las negativas resulta que parece que el sujeto rechaza el perro porque el perro a veces muerde. Se dan cuenta de que lo que aparece, por un lado, es la utilidad como formación reactiva, la fidelidad al dueño, la protección del dueño, justamente como formación reactiva de la utilidad inconsciente, y se le escapa en las catexias negativas, justamente a través del mismo símbolo. Por eso es una anulación. Eso que ha sido elegido, el perro, aparece también rechazado en las catexias negativas. Hay otra forma de anulación que es bastante más atenuada, cuando el sujeto elige en las catexias positivas dos objetos. Entonces, si yo quisiera ser perro porque es fiel al amo, porque lo protege, o podría ser caballo porque es muy útil en el campo, aparece este dos tiempos del obsesivo, de alguna manera, en la catexia positiva, porque no puede el sujeto, de alguna manera, elegir un solo símbolo. Entonces aparece o esto o esto. Eso también da cuenta de la presencia del mecanismo de anulación, porque hay una segunda elección que no termina de decidirse, y entonces aparece la elección de alguna manera en este O anulada. Y finalmente tienen ustedes ya las histerias, la fobia, la histeria de angustia, diría Freud, en la fobia ustedes van a encontrar básicamente dos mecanismos de defensa. El mecanismo de la evitación y el mecanismo de la contrafobia. El mecanismo de la evitación básicamente tiene que ver con la posibilidad de eludir aquellos acercamientos al objeto que resultan angustiantes. ¿Qué es lo que teme el fóbico? Teme quedar pegado en sus elecciones amorosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene temor a ser absolutamente dependiente del otro. Entonces, tiene que evitar un compromiso emocional serio. Entonces tendrá, por ejemplo, en la vida diaria tendrá muchos acercamientos ocasionales a elecciones de pareja, pero no va a terminar comprometiéndose de manera clara con uno, porque lo que teme es quedar pegado y depender absolutamente del otro. Bueno, ¿cómo esa evitación se va a traducir en una defensa operativa, en el cuestionario desiderativo, y a través de las elecciones que priorizan símbolos que de alguna manera garantizan un movimiento autónomo? Cuando el sujeto dice, yo quisiera ser una gaviota porque quisiera volar hacia el sur y volar hacia el norte libremente cuando necesitara, esa libertad de movimiento, esa autonomía de movimiento, entonces en general los pájaros están a la orden del día, cualquier pájaro, siempre y cuando esté justificado de esta manera, que se mueve libremente, que el volar esté de alguna manera señalado porque es libre. De esa manera es libre y se puede mover donde quiera. Cuando esa es la... Digo esto porque a veces eligen las águilas porque vuelan alto y pueden mirar desde arriba, y ya ahí estaríamos hablando de disociación. No está privilegiado el movimiento autónomo, libre, voy donde quiero y no me quedo en ningún lado, sino miro desde arriba y no me comprometo con nada. ¿Se entiende? Entonces, la otra defensa, que es la contrafobia, está básicamente de alguna manera mostrada en las elecciones que señalan que el símbolo no tiene temor, que el símbolo es valiente, que el símbolo es corajudo, que el símbolo no teme a nada. Entonces, yo sería un barco grande porque de esa manera afrontaría las tempestades. ¿Se dan cuenta? Lo que aparece es precisamente yo no tengo temor. Yo no soy fóbico. Esa es la contrafobia. Esto que ustedes a veces encuentran en los sujetos que hacen deportes extremos, por ejemplo, y que justamente lo que hacen es mostrar, demostrarse constantemente que no tienen temor y se tiran de un avión y se tiran de un puente atado de los críos y demás. Bueno, eso en una elección estaría siempre priorizando el no temer. El ser justamente valeroso. Un barco que afronta las tempestades, un tigre, por ejemplo. Ustedes pueden encontrar a alguien que diga yo quiero ser un tigre porque quiero dominar al animal que se me cruce en la selva. Eso es una defensa psicopática. Eso es buscar atemorizar al otro. Eso es una identificación proyectiva inductora o evacuativa. Ahora, ¿qué pasa si el sujeto dice yo quiero ser un tigre porque quiero no temerle a nada? Yo soy fuerte y no le temo a nada. ¿Se dan cuenta de qué? No está tratando de infundir miedo, no está tratando de dominar al otro, no está tratando de asustar al otro, sino justamente de no temer, de tener la valentía de poder enfrentarse a todos. Por eso les digo que depende, muchas veces el símbolo ya en sí tiene una condensación simbólica importante, pero muchas veces la justificación les da a ustedes la dirección de la razón por la cual el sujeto quiere ser eso. Y eso da cuenta de cuál es el valor personal. Una consulta, ¿cuál sería ahí el límite entonces entre la omnipotencia y la contrafobia? Porque en la contrafobia son objetos valiosos como grande y me suena también como un poco relacionado con el ser un poco omnipotente que es de la esquizoide. Correcto, correcto. Lo que vos decís es que de alguna manera tienen que ver con un modo de afrontar el mundo más maníaco. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la omnipotencia trata de abarcarlo todo. Es absolutamente indestructible el sujeto. El sujeto es omnipotente. En el caso de la contrafobia lo que ustedes tienen es alguien que no tiene miedo, alguien que enfrenta las situaciones de temor sin temor. Lo que hace es subrayar la valentía, el coraje con el que uno se enfrenta al miedo porque el fóbico lo que tiene siempre es miedo. El omnipotente no tiene ningún miedo, el omnipotente ha abarcado todo, el omnipotente no tiene ningún límite, el omnipotente puede con todo porque es indestructible. Justamente el fóbico sabe que no es indestructible y dice, bueno, lo que voy a hacer es valiente. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, gracias. Bueno, y por otro lado tenemos finalmente la histeria. En la histeria ustedes tienen dos mecanismos que pueden detectar a través del cuestionario deshidrativo. Uno es la represión y el otro es la seducción. La seducción es bastante más fácil porque el sujeto lo que trata es de impactar estéticamente al otro para poder controlarlo, para poder mantenerlo admirativamente subyugado, por decirlo así. Entonces, en general, la histeria es bastante más fácil de detectar en las elecciones porque son elecciones de objetos, de objetos bellos, de objetos armónicos, de objetos que se mueven elegantemente, es decir, que provocan un impacto estético en el otro. En cambio, la represión quizás sea un poquito más difícil de detectar y sin embargo es bastante clara porque lo que aparece es la elección, por ejemplo, de un objeto con una alta carga simbólica, con una alta densidad simbólica. Yo sería, dice la histeria, una estrella de mar, yo sería un colibrí, yo sería un pájaro de siete colores, yo sería un leopardo, una gacela que corre y salta bellamente por el bosque. Sería todo eso. Ahora bien, cuando uno le pregunta ¿por qué?, que es la segunda pregunta que uno hace en la consigna, el sujeto no sabe dar cuenta de eso, si lo que no puede es desarrollar una fantasía desiderativa y termina diciendo y porque me gusta y no sé por qué, como si la racionalización justamente no estuviera de acuerdo con esto de haber sido elegido como digamos un objeto bello. El que dice yo quiero ser una gacela o la que dice yo quiero ser una gacela que que trote elegantemente por el bosque, que trote bellamente por el bosque, está acudiendo a la seducción. El que dice yo quiero ser una gacela no sé por qué, está predominando en él la represión. El que dice yo quiero ser una estrella de mar porque me gusta, o sea, la racionalización no da cuenta de la belleza de la estrella de mar, del impacto estético que produce en el mundo submarino encontrarse con una estrella de mar y dice porque me gusta o no sé por qué. Eso es represión. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, porque por favor les pido que me interrumpan cuando algo no 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 quede claro porque yo no sé si si les sirve esto que les estoy diciendo no sé si más o menos tienen claro cuáles son las defensas operativas porque esa era la pregunta que me hacían defensas operativas en cuestionario desiderativo y como esas defensas van de alguna manera a señalar alguna estructura una estructura esquizoide o esquizofrénica en el caso del split masivo o una estructura depresiva en el caso de la identificación proyectiva con el objeto interno o de la manía y bueno todas estas defensas que venimos viendo la represión y la seducción en la histeria la evitación y la contrafobia en la fobia el aislamiento la formación creativa la anulación en la neurosis obsesiva y finalmente la identificación proyectiva evacuativa o inductora en la psicopatía ¿queda más o menos claro a ustedes se les ocurre algún ejemplo que les resulte dudoso? a ver en los prácticos nos aclaran para no confundir lo que nos falla en la razón no alcancé leer ¿qué me ponías sobre la diferenciación entre la represión y los fallos en la racionalización? me decís alguien escribe algo así que no alcancé leer profe si entra el chat está ahí escrito lo que puso la compañera espérate a ver el chat ¿dónde anda esto será? a ver acá está sí gracias en los prácticos nos aclararon que para no confundirlo con un fallo en la racionalización tengamos en cuenta que tienen que ser símbolos con gran nivel estético donde se esperaría una buena justificación estética bueno está bien esto que dicen está bien esto que les han aclarado en los prácticos porque a ver dentro de lo que pueden ser las defensas instrumentales las que apuntan a la fortaleza yoica los mecanismos instrumentales esos mecanismos que hacen falta para poder pues responder a cuestiones desiderativas ustedes tienen la primera disociación la segunda disociación la identificación proyectiva y la racionalización que es esta esta última la racionalización en general puede fallar de tres maneras una es una manera más precaria si se quiere que es cuando aparece una falla en el sustentamiento lógico y la justificación si alguien dice yo quisiera ser una vaca porque es alegre bueno está eligiendo una característica de la vaca que claramente no es esencial y además yo no tengo la menor este noción de que una vaca sea alegre es decir de alguna manera la justificación parece romper con las leyes de la lógica formal que son un acuerdo cultural en realidad que son un acuerdo cultural lógico bueno como no es un aspecto esencial decimos que lo que falla es la racionalización porque justamente hay una incoherencia lógica hay otros dos fallos de la racionalización uno es que sobre racionalice es decir que se la pase diciendo un montón de cosas que en realidad no enriquecen la la justificación porque son más o menos lo mismo cuando un sujeto dice bueno yo quisiera ser ese conejito para que me dieran de comer me protegieran me acariciaran me quisieran se está hablando siempre de lo mismo no no enriquece la racionalización no es porque sea larga la racionalización porque hay racionalizaciones que son muy largas pero que están abarcando aspectos muy diferentes de lo que eligieron que si yo alguien que diga bueno yo quisiera ser un chimpancé porque porque es un ser inteligente porque es un ser gregario porque reconoce la autoridad del clan porque es amoroso con la cría de otro es decir va de alguna manera diciendo cosas muy diferentes en cambio cuando insiste siempre en lo mismo sin enriquecer la racionalización está sobredimensionada la racionalización el tercer fallo de la racionalización que insisto es una defensa instrumental es un mecanismo instrumental es precisamente no darla no dar una racionalización y efectivamente en la histeria cuando el sujeto dice porque me gusta y no está dando una justificación sería importante que hubiera un símbolo efectivamente con gran nivel estético pero además con una gran condensación simbólica junto con una imposibilidad por represión precisamente de desarrollar esa fantasía esa fantasía histérica por cierto esta fantasía inconsciente entonces está bueno eso que les dicen que hay algo elegido con gran nivel estético que uno esperaría de alguna manera que apareciera una justificación con tela por decirlo así una justificación importante estética y no aparece aparece porque me gusta y no sé profe tengo una duda que no sé si ya lo dije porque entré un poquito más tarde cuando empieza el teórico sobre el test operativo la profe dice que da información acerca de la estructura de la persona y también de aspectos dinámicos estaría bien de decir que da de los dos o si realmente hay nos preguntan sobre qué información dar poner sobre dinámicos solo porque me generó como esa confusión hay mira yo creo que en en el desarrollo que en el desarrollo que ustedes tienen en la cátedra de justamente las defensas operativas que es de lo que estamos hablando claramente el abordaje es dinámico es decir claramente tiene que ver con aquello que yo opone a la pulsión que trata de de alguna manera de alcanzar la motilidad entonces sí tiene que ver con la dinámica del aparato psíquico ahora cuando ustedes hablan por ejemplo de los mecanismos instrumentales están hablando de fortaleza y de debilidad yoica es decir están hablando de cuán fuerte es ese sujeto y eso sí es estructural ¿me entendés? cuando ustedes abordan por ejemplo una producción que tiene muy pocos fracasos en los mecanismos instrumentales es decir que es un sujeto que puede disociar puede realmente entender el cómo sí del del juego que en realidad representa el cuestionario desiderativo entender que esa muerte a la que de alguna manera es sometido es simbólica que es una muerte jugada que es un cómo si te morieras entonces podría ser un animalito que dijeras esa posibilidad de entender la consigna como un cómo si da cuenta de la capacidad de pensamiento simbólico de un sujeto da cuenta de la capacidad precisamente de diferenciar fantasía de realidad y eso solamente se da cuando la represión primaria la que arma el aparato está conseguida entonces estamos hablando de un aparato psíquico consolidado estamos hablando de un yo fuerte es decir estamos hablando de una cuestión estructural que parte de que alguien ha podido entender el cómo sí que ha podido por ejemplo diferenciar en la disociación secundaria lo que es positivo de lo que es negativo sin mezclarlo sin apartarlo excesivamente uno de otro es decir eligiendo aquellos aspectos que quiere preservar teniendo claro cuáles son aquellos que quiere rechazar cuando hay verdaderamente una elección simbólica es decir cuando hay algo con lo cual yo me puedo identificar y depositar un aspecto de mí y me va a representar indirectamente yo no me voy a confundir con eso que acabo de elegir no me voy a confundir con el a ver el perro que es fiel y cuida el amo no voy a decir yo sería un perro porque entonces podría cuidar a mi amo por ejemplo y allí se acorta la distancia simbólica allí de alguna manera el sujeto está identificado y se confunde con el símbolo bueno cuando eso sucede hay debilidad yoica cuando el símbolo verdaderamente mantiene una distancia emocional adecuada representa indirectamente algo sin confundirse con ello entonces estamos hablando de alguien que tiene capacidad de pensamiento simbólico y la capacidad del pensamiento simbólico es un aspecto estructural de la personalidad es un aspecto de la personalidad que ya no podemos decir bueno no es solamente la dinámica del deseo y de la defensa que pugnan y logran alguna transacción no es solo dinámico también es estructural y la racionalización lo mismo por eso digo cuando ustedes abordan los aspectos que tienen que ver con los mecanismos instrumentales de estos de los que habla Graciela Selener están apuntando un aspecto estructural ah bueno profe gracias y cuando hablan de justamente de las defensas operativas están hablando de un aspecto dinámico se entiende sí sí ahí quedó claro gracias bueno cuéntame qué otra cosa les resulta les resulta difícil ustedes tienen claro los mecanismos instrumentales digamos la primera disociación que tiene que ver con básicamente con las represiones y con la posibilidad de que realidad y fantasía estén separados con lo cual de alguna manera el aparato psíquico se garantiza un funcionamiento a modo de proceso secundario sin la intromisión de material inconsciente por decirlo así la segunda disociación tiene que ver precisamente con la capacidad para poder distinguir los aspectos valorados de los aspectos rechazados cuando aparecen fallos fallos o sea cuando el sujeto por ejemplo le preguntan en las positivas qué es lo que le gustaría ser y dice algo que no quisiera ser o viceversa le preguntan en las negativas algo que no quisiera ser lo que menos le gustaría ser y dice que quisiera ser algo quisiera ser rosa por su perfume y demás está básicamente confundiendo lo que valora con lo que rechaza cuando un sujeto elige algo que convencionalmente por ejemplo no es no es entendido de esa forma es decir cuando elige algo por cuestiones que normalmente culturalmente en el grupo sociocultural que pertenece se rechaza yo quisiera ser un perro porque tiene los dientes apilados y muerde es decir pero cómo en realidad el consenso social diría que eso no debe ser elegido a lo mejor un psicópata elegiría de esa manera ¿no? pero en general esa confusión justamente porque el psicópata lo que hace es confundir lo bueno y lo malo y de hecho las elecciones psicopáticas ustedes van a encontrar que justamente el tipo elige aquello que los demás pensarían que es rechazable quisiera ser un tigre porque de esa manera anularía la voluntad de todos los animales y podría atemorizarlos a todos en general eso es algo que la gente dice bueno no pero eso se debería rechazar bueno eso es lo que hace un psicópata confundir lo bueno y lo malo en las elecciones donde eso se confunde aparece precisamente una elección positiva con una racionalización que convencionalmente no responde a aspectos positivos o viceversa o el rechazo de un objeto por razones que tradicionalmente no son rechazables es decir yo quisiera no quisiera no quisiera ser una rosa porque tiene rico perfume se entiende que ahí hay una confusión entre lo que es rechazable y de lo que es apetecible por decirlo así o deseable la otra manera que tienen ustedes es cuando aparece la mezcla es decir cuando el sujeto reconoce los aspectos positivos pero no puede dejar de incluir uno negativo ¿por qué? porque no tiene solucionada básicamente la ambivalencia en sí mismo entonces puede elegir que se yo yo sería un chancho porque su carne es útil y es muy rica pero vive en un chiquero en la sociedad entonces ese pero le adhiere le agrega una característica negativa cuando venía hablando de aspectos positivos esa mezcla entre lo positivo y lo rechazado aparece como una falla de la segunda disociación de la posibilidad de distinguir lo valorado de lo rechazado y me parece que la última es una excesiva disociación es decir como una separación muy muy grande entre lo que es elegido y lo que es rechazado ¿no? es decir por ejemplo qué sé yo quisiera ser una una roca porque es indestructible y no quisiera ser qué sé yo una bomba nuclear porque destruiría todo o quisiera ser el sol porque es fuente de vida y no quisiera ser un virus que puede destruir todo es decir cuando hay una excesiva distancia entre lo que se idealiza y lo que se peyorativiza eso también es un fracaso de la segunda disociación después tienen ustedes la identificación proyectiva que ésta sí da cuenta de la posibilidad de simbolizar por eso nosotros decimos que existe un símbolo cuando el sujeto puede elegir una representación que alude a un aspecto de sí mismo que quiere preservar o que quiere rechazar pero que no se confunde con él y no despierta la misma resonancia afectiva que lo representado por eso ustedes tienen que el fracaso justamente de la identificación proyectiva es la ecuación simbólica una ecuación simbólica que puede ser atenuada cuando el sujeto dice yo quisiera hacer guitarra porque alegrarían los fogones a las armas solitarias uno no sabe bien si es la guitarra o él el que alegraría los corazones solitarios y hay una ecuación simbólica mucho más grave que es aquello donde el inconsciente aparece realmente ha sido abierto es decir no hay ninguna mediación simbólica y el sujeto dice no quiero ser obelisco porque me verían desnudo es decir el obelisco es para él el falo es para él la desnudez entonces eso una ecuación simbólica que es matemática una ecuación una igualdad entonces no hay acá una representación una mediación sino que esto es igual a esto el objeto el objeto obelisco es la desnudez ¿sí? o cuando su objeto dice bueno yo no quisiera ser guitarra porque tocaría las cuerdas y de ese modo me masturbaría o directamente no quisiera ser guitarra para no masturbarme entonces eso da cuenta de que no hay ninguna distancia representativa no hay ninguna distancia emocional entre el símbolo y lo simbolizado allí fracasa la capacidad de simbolización eso también es estructural entonces todo esto que van viendo tiene que ver también con la fortaleza y eso es estructural más allá de que el test esté destinado fundamentalmente a detectar esas defensas operativas que sí son dinámicas porque sí son el modo en el que yo trata de frenar la pulsión alguna alguna cuestión que tengan particularmente con el cuestionario desiderativo que a ustedes les parezca que podamos desarrollar alguna duda que ustedes tengan profe sí a mí me genera un poco de duda como digamos acercarnos al tipo de cuadro digamos que presenta el sujeto porque por ejemplo si en las defensas operativas presenta una defensa de tipo histérica también presenta omnipotencia y por ejemplo una maníaca y después en los temores presenta temores fóbicos bueno digamos podemos llegar a que el cuadro es más una neurosis pero puede ser por ejemplo tipo obsesiva y también fóbica a la vez o cómo nos acercamos digamos a eso está muy bien la pregunta está muy bien porque me parece que eso va con una cuestión que es esencial desde el punto de vista diagnóstico y es que cuando ustedes tengan a predominancia de una defensa que se repite estereotipadamente están seguramente en condiciones de apuntar a un cuadro psicopatológico ahora bien cuando aparecen defensas de distintos cuadros defensas muy diferentes como por las que vos estás mencionando estamos más cerca de la salud porque estamos más cerca de la flexibilidad defensiva es decir que estamos frente a un sujeto que tiene variabilidad en las defensas es decir que puede acudir a distintos recursos según sea la experiencia vital en la que está por la que está atravesando y eso da cuenta de mayor mayor fortaleza en términos de flexibilidad por supuesto que cuando ustedes toman el cuestionario de ser activo si se lo toman digamos a un amigo si se lo toman a alguien que bueno que no está pidiendo asistencia por decirlo así que no se siente angustiado que no siente que la vida no la puede sobrellevar que no siente angustia que no tiene esa conciencia de enfermedad bueno pueden encontrarse con producciones más o menos sanas donde aparecen muchas defensas variadas y eso da cuenta de la flexibilidad defensiva y da cuenta de la salud también de la salud psíquica ahora es muy probable que cuando alguien llegue a consultorio a buscar los autos desde el punto de vista clínico porque está angustiado porque siente que no puede con la vida porque siente cierta conciencia de enfermedad o porque lo traen y no la tiene seguramente van a encontrar defensas más estereotipadas defensas que apuntan a un cuadro ¿se entiende lo que digo? bueno cuéntenme qué cosa quisieran ustedes que desarrolláramos para que tengan no sé tienen alguna duda hay alguna cuestión que les les interese particularmente no sé hemos hablado del cuestionario desiderativo no hemos hablado del test de relaciones objetales cómo ven el test qué dudas puedan tener sobre el test de relaciones objetales los indicadores los indicadores en el test en el test de relaciones objetales me estás hablando de los indicadores de análisis sí me parece que podemos trabajar un poquito sobre eso a ver básicamente vamos a trabajar con me parece que ustedes tienen dos autores desarrollados para poder trabajar sobre los indicadores en el test de relaciones objetales los aportes de graciela selenar y los aportes de izquierda ocampo los aportes de graciela selenar son más proyentes los aportes de eh izquierda ocampo son más de índole clareniana pero tienen me parece que bastantes coincidencias respecto a cómo considerar el análisis del test desde el punto de vista de graciela selenar ella trabaja yo no sé si ustedes se acuerdan si han trabajado ya seguramente con los test gráficos han visto que ella trabaja siempre sobre tres niveles de inferencia los niveles observacionales que son precisamente esos indicadores que hay que tener en cuenta que ella recorta particularmente desde su formación y desde su experiencia porque son precisamente algo que les dice algo respecto de una hipótesis diagnóstica son observables aparecen son manifiestos después aparece un segundo nivel de análisis que sería precisamente la interpretación dinámica de eso que es empírico de eso que se ve y el tercer nivel es un nivel ya más metapsicológico y ella trabaja con la metapsicología freudiana entonces supongamos ¿cuáles son los observables que ella tiene en cuenta para analizar si se trata de una personalidad neurótica o de una personalidad psicótica ¿cuáles son los observables? básicamente dos por un lado ella tiene en cuenta la adecuación o la inadecuación de la cantidad de personajes que aparecen en la lámina ustedes saben bien que el test de relaciones objetales es un test que tiene en realidad tres series tres series la serie A la serie B y la serie C y cada serie tiene cuatro láminas según la cantidad de personajes que presenten un personaje dos personajes tres personajes o un grupo entonces ustedes tienen dentro de la serie A que es una serie gris difuminada donde prácticamente no hay ambiente es decir no hay contenido de realidad que pueda ser distinguible ustedes tienen A1 un gris difuminado con una sola silueta A2 con 2 A3 y AG y ahí son varias con la B pasa lo mismo solo que la B es una es una serie mucho más diferenciada con un contraste de negro de blanco de grises pero aparece un contenido que es el contenido de realidad sería como el escenario donde se manejan los personajes que es muy diferenciado que es muy claro y también en la serie B tienen cuatro láminas la B1 la B2 la B3 y la BG y finalmente en la serie C ustedes tienen un contenido de realidad importante muy detallado pero más difuso más difuso que la serie B la serie B es muy clara es decir esto es una cómoda esto es un cajón acá hay una cama acá hay una puerta esto está adentro esto está afuera en la serie C ustedes tienen un contenido de realidad más diferenciado pero también más difuso y tienen color tienen la aparición del color el color puede ser rojo puede ser azul puede ser verde amarillo marrón tienen color cada una de estas series también tiene bueno esta también tiene cuatro la C también tiene cuatro C1 C2 C3 C4 y después tienen la lámina blanca bueno ¿qué va a decir Selenar? lo primero que hay que ver es si el sujeto adecua el relato la historia que va a contar sobre las láminas a la cantidad de personajes que la lámina efectivamente muestra o sea que esto tiene que ver con una adecuación perceptual no es por supuesto lo mismo que un sujeto diga bueno acá veo en la lámina A1 un sujeto que está atribulado porque tiene algunas preocupaciones pero va a venir después la mujer y lo va porque ya no se trata de que ha visto dos personas sino que ha visto una y luego en el relato ha incluido otra pero dice Selenar distinto sería si el sujeto ya viera dos en A1 o ya viera tres o ya viera cuatro personajes en A1 cuando hay adecuación de la cantidad de personajes no hay problema por decirlo así ahora cuando es inadecuado la cantidad de personajes que el sujeto menciona o que percibe en función de los que aparecen realmente en la lámina entonces estamos en presencia de algún tipo de distorsión o ha omitido algún personaje o ha adicionado algún personaje entonces ese primer observable nos va a dar cuenta de estructuras distintas ¿por qué dice Selenar? porque si el sujeto ha adecuado la cantidad de personajes seguramente se trata de una cuestión neurótica normal si el sujeto ha omitido un personaje es decir si no habla supongamos en C3 no habla de un personaje habla de dos o en B3 no humaniza digamos al tercero excluido y dice que eso es una planta o que eso es un jarrón o lo que sea estas omisiones ya hablan por cierto de una alteración en el juicio de realidad en la percepción del sujeto pero seguramente son de índole neurótica dice Selenar seguramente tienen que ver con la evitación de alguna situación conflictiva como puede ser la del tercero excluido en la triangularidad edípica que resulta displacentera por alguna razón y entonces el sujeto niega o evita esa figura pero lo hace desde el punto de vista neurótico lo que es más difícil digamos en términos distorsivos de percepción para Selenar es la adición de personajes es decir cuando el sujeto ve más personajes de los que hay en la lámina aún así ella dice bueno hay que tener en cuenta que hay algunas adiciones que son estadísticamente distintas porque son más frecuentes entonces si son frecuentes por ejemplo la uno agregar un personaje digamos un personaje que estaría abajo a la izquierda en la lámina a veces sucede para justamente que el sujeto no se sienta tan solo en la primera frente a una situación desconocida y agrega contrapóbicamente por decirlo un personaje que podría verse abajo abajo a la izquierda ustedes tienen en el manual el caso de alguien que en esa misma lámina ve como cuatro o cinco personajes hay uno que está huyendo de otros dos personajes que lo vienen persiguiendo porque ya mató a uno que está y se ve el cadáver según él a la derecha entonces allí no hay adecuación perceptual de la cantidad de personajes que se pueden ver en la lámina y esas esos agregados son según Selenner índices importantes del deterioro del sentido de realidad del sujeto del juicio de realidad del sujeto el sujeto es como si alucinara algo que allí no está entonces son de índole psicótica y de alguna manera hablan de la alteración importante del juicio de realidad de que no existe en ese momento el funcionamiento de lo que Freud llama la función yoica del juicio de existencia eso que está ahí está ahí por decirlo así ese juicio de existencia que es una función yoica está alterado entonces el juicio de realidad se altera y el sujeto altera su relación con la realidad entonces seguramente se trata de un aparato psico que funciona no según el principio de realidad sino según el principio del placer y aparecen elementos que tienen que ver con el funcionamiento del proceso primario por eso dice Selener esas adiciones dan cuenta de distorsiones de la realidad de índole psicótica y esto lo trae ya en el tercer nivel porque en el primer nivel dice bueno no es adecuado la cantidad de personajes se ve observablemente en la historia que no no coincide la cantidad de personajes que el tipo ve con los que aparecen en la lágrima que puedo pensar en segundo nivel puedo pensar que fracasa el examen de realidad entonces que el aparato psíquico funciona según el proceso primario y se rige por el principio del placer y en el tercer nivel que es más especulativo dice bueno acá entonces si la realidad no está conservada entonces el conflicto del sujeto es entre el yo y la realidad el sujeto ha desestimado la realidad y esa desestimación de la realidad da cuenta de una personalidad psicótica de una estructura psicótica por eso ese primer observable que tiene que ver con la cantidad de personajes da cuenta también de estructura el segundo este indicador que toma Selenner tiene que ver básicamente con cómo el sujeto cuenta la historia ¿por qué? porque dice de alguna manera la historia va a estar contada a través del discurso va a estar contada a través del lenguaje entonces si el lenguaje está organizado si el discurso es entendible el sujeto de alguna manera funciona a modo neurótico pero si el lenguaje está desorganizado si el discurso está desorganizado si hay incoherencia en un discurso entonces es muy posible que estemos frente a una personalidad psicótica eso que tiene que ver con la logicidad en todo caso del discurso tiene que ver con la forma en la que el sujeto va contando más allá de lo que cuente más allá de las fantasías que van apareciendo la forma en la que va construyendo la historia puede aparecer como un discurso coherente a través de nexos lógicos a través del respeto por las leyes formales ustedes recuerden que el proceso secundario es algo que se rige según la lógica formal en la conciencia no hay principio de contradicción en el inconsciente las contradicciones pueden coexistir sin problema o sea la coexistencia de las contradicciones tiene que ver con el proceso primario tiene que ver con el inconsciente en la lógica formal de la conciencia eso no funciona entonces si en una historia por ejemplo decimos que un sujeto se ha ido y de pronto lo hacemos hablar en la historia allí hay una falla lógica porque el sujeto claro es una contradicción como no se había ido hay que estar hablando en la escena ¿se entiende esto? además de alguna manera bueno eso puede ser que les traiga alguna complicación a ustedes porque me parece que es un poco más complejo pero cuando habla por ejemplo de la identidad de sujetos y de la identidad de predicados tiene que ver también con una cuestión de la lógica inclusive de la lógica de la filosofía ¿no es cierto? cuando un sujeto se maneja según proceso secundario según las leyes de la lógica formal las identidades son de sujeto supongamos si alguien dice todos los hombres son mortales Sócrates es hombre entonces Sócrates es mortal eso es lógico ha hecho una identidad de sujetos los hombres y Sócrates ahora cuando el pensamiento es paralógico es decir cuando se rompen las leyes de la lógica formal la identidad ya no es sobre sujetos sino sobre predicados nosotros decimos los leones son fuertes los soldados son fuertes entonces los leones son soldados lo que hemos hecho es una identidad de predicado no de sujetos después asimilamos los sujetos por la identidad de predicado porque como son fuertes entonces también son soldados los leones son soldados ¿se entiende? y en las historias ustedes ven ahí tienen por ejemplo la cuestión esta del por ejemplo un personaje que dice que viene huyendo de otros dos que quieren matarlo y que ya han matado a uno y que vienen de abajo porque la maldad viene de abajo y en realidad es una respuesta bien concreta a la distribución espacial los delincuentes vienen de la parte de abajo de la lámina por decirlo así de la parte inferior de la lámina no solo es un concretismo sino que también podría dar cuenta de esto que yo le digo de la identidad de predicados ¿no? es decir el delincuente viene de abajo la parte de abajo siempre es mala entonces el delincuente el de abajo siempre es malo ¿se entiende? si nosotros decimos por ejemplo qué sé yo un pobre vive en o pertenece a un eslabón de la sociedad bajo los delincuentes viven en el bajo mundo entonces los pobres son todos delincuentes lo que hacemos es de alguna manera identificar los predicados y construimos un prejuicio ¿se entiende cuál sería la diferencia entre lo que es una identidad de sujetos? Sócrates es hombre los hombres son mortales Sócrates es hombre Sócrates es mortal identidad de sujetos a identidad de predicados como podría haber en un en un los los leones son soldados o en un todos los pobres son delincuentes de alguna manera la identidad está dada por el el pertenecer al área baja de la sociedad por supuesto que no hay ahí una distancia simbólica que permita entender que cuando uno dice bajo mundo en realidad está simbolizando a un a un modo de vivir que no respeta las normas sociales de convivencia pero eso es distinto de decir la maldad viene de abajo ¿se entiende? es decir podemos simbolizar el bajo mundo como un mundo sin respeto a las leyes de la convivencia social pero no podemos decir la maldad viene de abajo y esto es lo que hace el sujeto cuando concretiza de algún modo el abajo con la maldad en el relato y en la percepción de algún modo me parece que esto que tiene que ver con buscar un lenguaje organizado a través de nexos ustedes tienen que pensar que el lenguaje es de alguna manera como una especie de representación de lo que es el pensamiento para el sujeto y el pensamiento se vuelve más socializado a medida de que el sujeto va aprendiendo el lenguaje y el lenguaje es social el lenguaje nosotros lo aprendemos con otros con otros que hablan nuestro mismo lenguaje entonces el lenguaje es una especie de acuerdo social que permite la comunicación por eso el discurso tiene que ser entendible para que sea comunicable cuando el discurso se vuelve raro cuando el discurso se vuelve autístico cuando el discurso se vuelve extraño es cuando ya no comunica es cuando se vuelve autístico según la lógica del mismo sujeto del psicótico que está hablando del psicótico que está delirando entonces esa es otro de los indicadores que ella trabaja por un lado la adecuación del número de personajes visto que tiene que ver con el juicio en realidad lo que se percibe la adecuación perceptual y luego tiene que ver con la organización del discurso con la forma en que el sujeto narra la historia si es comunicable si respeta los nexos lógicos y nosotros tenemos nexos lógicos en la gramática cuando hablamos de tiempo hablamos de cuando cuando hablamos de lugar hablamos de dónde cuando hablamos de causa hablamos de por qué cuando hablamos de dos cuestiones que pueden ser alternativas decimos pero entonces esos nexos le dan una lógica al discurso que permite la comunicación bueno eso es lo que no está claro en un en un discurso psicótico entonces cuando ese observable no está claro lo que dice Selenner es que si un sujeto mezcla los hechos con los pensamientos y con las fantasías por ejemplo cuando un sujeto no respeta las categorías cuando un sujeto hace identidad de predicado cuando un sujeto animiza lo que no tiene lo que no tiene vida cuando un sujeto se maneja con concretismo cuando un sujeto habla con neologismos está hablando autísticamente no está usando el lenguaje de modo comunicativo el lenguaje no está organizado entonces ¿qué falla? falla otra vez el juicio de realidad eso que permite que nosotros tengamos una interpretación común con los demás si eso falla si el juicio de realidad está alterado también vuelve a estar alterado de alguna manera el proceso que debería operar allí opera el proceso primario en lugar del proceso secundario entonces es un aparato psíquico que se maneja según el principio del placer no según el principio de realidad y si eso pasa en un segundo nivel de análisis en el tercero eso va a decir bueno acá también la realidad social cultural está desestimada en el modo en el que construyó la historia entonces el conflicto es entre el sujeto y la realidad está desestimada entonces se trata una personalidad psicótica ¿se entiende más o menos lo que lo que quiero explicar? bueno esas son por ejemplo las cuestiones que tiene en cuenta fundamentalmente Selener que trabaja con estos niveles observa algo lo interpreta y después baja a la metapsicología y a la estructura neurótica o psicótica y lo que tienen ustedes sobre el asano de pícolo es también bastante coincidente porque ella habla por ejemplo de mantener el juicio de realidad y mantener el sentido de realidad el juicio de realidad más tiene que ver con lo perceptual o sea sería más atinente a lo que sería el primer observable para Selener que es la adecuación perceptual y eso también coincide con Selener en este punto es decir bueno las omisiones cuando no vemos un personaje y lo distorsionamos y lo compartimos en otra cosa muchas veces eso es indicador de represión eso es indicador de evitación de una realidad que resulta displacentera para el sujeto y eso también para para ella para Grásano va a ser indicador de una personalidad neurótica indicador de un mecanismo de negación o de un mecanismo de evitación en cambio las adiciones sobre todo aquellas que no son frecuentes que no están convalidadas por decirlo así por estadística representan una distorsión severa dice de la realidad una distorsión del juicio de realidad entonces para ella las adiciones también para Grásano de Epícola las adiciones que no son las más comunes para ella son indicadores de alteración del juicio de realidad el sentido de realidad más tiene que ver con la interpretación que el sujeto le da según el contexto de realidad ustedes se acuerdan de que hay tres elementos importantes en una lámina unos son los personajes que sería el contenido humano otro es el contenido de realidad que sería el escenario donde el sujeto se encuentra que es distinto en las tres series ¿se acuerdan que dijimos que en la A es prácticamente inexistente por eso la saturación proyectiva es mayor en la B es muy contrastante el blanco y el negro y el gris y entonces se ve claramente el escenario donde se encuentran los personajes se sabe si es una habitación o si es un exterior y en la C ustedes ya tienen el color y tienen sí seguramente más contenido de realidad pero más difuso bueno lo que va a decir lo que va a decir Grazano básicamente es que la historia que se cuente tiene que respetar el clima emocional del contexto de realidad que procuran precisamente lo que a ver lo que llamaría Herbert Phillips son los colores los colores son decisivos ¿por qué? porque en la serie A ustedes tienen el gris difuminado el gris difuminado lo que hace es remitirte a la época en la que los bebés ven de esa manera difusamente no pueden no pueden percibir con nitidez nada de lo que los rodea por eso la serie A que es así gris difusa con sombras como se ve cuando uno es un bebé absolutamente indefenso y necesita del otro de un modo perentorio porque el otro tiene que hacer la acción específica por uno porque si no uno se muere de hambre se muere de frío se muere de sueños es decir necesita de la protección del otro por eso la serie A tiene que ver con una serie más regresiva tiene que ver con ansiedades que están ligadas a las primeras relaciones objetales con los objetos arcaicos o con los objetos significativos de la primera época con esos que hicieron la acción específica por nosotros con los que nos protegieron o nos desprotegieron con los que acudieron a nuestro llamado o nos desatendieron entonces de alguna manera la serie A el clima emocional de la serie A tiene que ver con las ansiedades muy tempranas de un sujeto cuando está en relación de absoluta dependencia del otro el clima emocional de la serie B ya es distinto porque es un clima mucho más maduro es un clima por supuesto frío amenazante tiene que ver con las figuras de autoridad tiene que ver con las figuras superyóicas pero ya es mucho más maduro ya no está hablando de un sujeto que depende absolutamente del otro y de la acción específica del otro para sobrevivir ya está hablando de un sujeto más maduro que de hecho ve las cosas discriminadamente como aparecen en la serie B y en la serie C ya aparece el color el color ustedes todavía no han visto Roger pero lo van a ver también el color siempre tiene que ver con la calidad de los afectos siempre tiene que ver con la naturaleza emocional de los vínculos entonces también de alguna manera implica un clima emocional distinto entonces diciendo ya todo esto volvamos a Grasano Grasano dice el sentido de la realidad tiene que ver con construir historias que respeten el clima emocional que tiene que ver con la trama que presenta la lámina que respeten esa resonancia emocional que la serie A que es más regresiva la serie B que es un poco más madura pero que tiene que ver con las figuras de autoridad y la serie C que tiene que ver con la naturaleza de los afectos que aparezca eso en la historia dice es importante que aparezca el sentido de realidad que tiene que ver con la interpretación que uno hace de la historia puede aparecer muchas veces alterado es decir un paranoico les va a alterar ya desde la toma les va a alterar el sentido de la toma le va a decir frente a la consigna pero usted para qué busca estos datos y por qué me está mostrando estas láminas estas láminas están preparadas a propósito para provocar una depresión si le das la lámina 1 es decir hay ya una interpretación de la toma que es claramente paranoide con bueno con los depresivos les va a pasar que seguramente se sienten insuficientes que seguramente no creen que puedan hacer el test pero después cuando empiezan a construir las historias se van a encontrar por ejemplo la lámina 5 la lámina 5 que es una lámina que tiene que ver con el duelo la A5 la AG perdón que es la lámina 5 es una lámina que tiene que ver con la capacidad de elaboración de duelos aparecen varias figuras en algo que en un paisaje gris difuminado como toda la Lacería que suele aparecer en las historias como un escenario de cementerio o de velorio hay alguna alusión seguramente a alguna pérdida o qué tal muy bien ¿cómo podemos distorsionar el sentido de esto de la lámina AG y podemos distorsionarlo convirtiéndolo en una fiesta maníaca en están todos los personajes a orillas del mar se están divirtiendo alguien toca la guitarra es decir el clima de duelo aparece completamente negado negado maníacamente por ejemplo pero existen otras formas de distorsionar esto supónganse los melancólicos los melancólicos podrían transformar esto que es una escena de duelo en un campo de concentración por ejemplo donde los personajes son absolutamente torturados y sacrificados porque tienen que purgar algún tipo de culpa o que son personajes que aparecen en el infierno castigados por pecados que han cometido se dan cuenta de que ahí sí es acentuar una cuestión pulposa y eso sí aparece por ejemplo como una distorsión en las melancolías en la neurosis es más sencillo el asunto porque en general uno ve que esas distorsiones del sentido de realidad están más acotadas tienen más que ver con aquellos aspectos que el sujeto no quiere admitir por decirlo así suponganse un fóbico que no pueda contar o cuente una historia muy escueta en la lámina a dos que presenta una pareja porque lo que trata es de evitar justamente la situación sexualizada erotizada de la pareja entonces sí la convierte en otra cosa la convierte en la relación de dos amigos que van caminando y que se vuelvan a su casa suponganse pero es una distorsión que no es la del campo de concentración ¿se entiende? bueno los 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 psicópatas también distorsionan distorsionan la historia de una forma importante en general lo que hacen por ejemplo como ellos tienen esta dificultad para distinguir lo bueno y lo malo lo que hacen precisamente es idolatrar todos los personajes que aparecen como personajes dañinos personajes sometedores personajes idealizan esos personajes y desprecian a los personajes que son contenedores a los personajes que se hacen cargo de lo que puede ser el daño que le hacemos a otro y esos personajes aparecen peyorativizados ven como el sentido el sentido de la de la trama está alterado son distintos modos según las estructuras de ir alterando el sentido de la realidad y después hay algo que me parece que es importante que dice Grazana de Pico lo que hay que tener en cuenta que es la posibilidad de que un sujeto utilice la capacidad simbólica eso mismo que veíamos en cuestiones de desiderativo lo vamos a ver también en el test de relaciones objetales con un tipo que puede contar una historia donde va a integrar por un lado el contenido humano pero por otro lado va a describir un poco el contexto de realidad y lo va a incluir en la historia y va a atender al contenido de realidad entonces va a ser una síntesis significativa de esas tres categorías que aparecen en la lámina va a ser seguramente una historia que tenga en cuenta la integración de pasado presente y futuro que es lo que uno pide en una historia que tenga principio que tenga nudo que tenga desenlace seguramente los conflictos van a ser resueltos de un modo de un modo si se quiere trabajado sin magia sin soluciones incomprensibles sino que bueno va a haber en la historia todo un desarrollo que tiene que ver con cómo el sujeto puede ir de alguna manera metabolizando esa situación vincular que le resulta que le resulta conflictiva en este sentido siempre es importante ver si existe por ejemplo la noción de causalidad emocional en las historias es decir que el sujeto pueda decir por qué reaccionan de esta manera los personajes el que se cuide la escena y se agarró la puerta de un portazo tiene que de alguna manera estar justificado por qué se sintió así es decir ese portazo tiene que ver con una sensación de humillación con un sentimiento de frustración con este con un enojo particular del sujeto con otro personaje que ha hecho tal o cual cosa la noción de causalidad emocional tiene que ver con que el sujeto puede describir en la historia los pensamientos que hacen que un sujeto actúe de determinada manera por eso es importante que tanto lo que hace lo que piensa y lo que siente aparezca en un enojo es algo que permite también dar cuenta de la capacidad que un sujeto tiene de comprender las cosas que le pasan es decir la capacidad de insight que el sujeto tiene y también la capacidad de ponerse en el lugar del otro de ser empático de entender por qué el otro reacciona así aunque yo no estoy de acuerdo bueno eso esa noción de causalidad emocional es importante que aparezca en las historias bueno me parece que un poco con eso tiene que ver la capacidad de simbolización con estas nociones que van como integrando esto que los conflictos son conflictos humanos que se resuelven como conflictos humanos no mágicamente que hay nociones de causalidad emocional es decir que los personajes sienten y piensan por eso actúan de esa manera que hay posibilidades de integrar en la historia pasado presente futuro todo eso habla de la capacidad de simbolización y después habla de la capacidad de sublimación que me parece que tiene que ver con la forma en la que se construye la historia también es decir cuando la historia está bien contada por decirlo así también los personajes están bien diferenciados no sólo lo que piensan lo que sienten lo que actúan sino que los personajes tienen una determinada edad tienen un determinado rol tienen un determinado sexo son de determinada manera están caracterizados ¿se entiende? y por otro lado la capacidad de reparación que tiene que ver con que la historia esté armada por un lado y por otro lado con que los personajes o al menos algún personaje tenga capacidad de reparación capacidad de reparación significa que pueda darse cuenta del daño que ha causado a otro que pueda tener empatía con otro que pueda ser medianamente contenedor aunque sea un personaje que se haga cargo también por ejemplo de la ansiedad depresiva aunque sea uno y no que todos los personajes admirables sean personajes dañinos personajes envidiosos personajes agresivos personajes sádicos eso también habla de la capacidad de reparación porque si alguien está siempre en esa tendencia bacana que puede reparar ¿se entienden más o menos los los criterios que manejan estas autoras? Sí, profe Bueno ¿tienen alguna alguna duda este especial algo que quisieran que yo que yo desarrollara que no sé o que diéramos ejemplo no sé ¿cómo ¿cómo ven este parcial que los tiene este citados para el jueves? ¿no? 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 y tienen claras ¿les quedaron claras las defensas operativas del cuestionario desiderativo el truco? Sí, profe bueno a ver dice acá se me dificulta la interpretación del truco mira Estefanía me parece que este lo lo más importante que vos tenés que ver es que existen observables que te van a hacer pensar en estos truques y que tenés que ir de a poquito y que estas dos alternativas que tiene por ejemplo Celera que son estos dos indicadores observables la adecuación o no de la cantidad de personajes que aparecen en la lámina apunta fundamentalmente a que se agreguen cosas que no están por decirlo así esto sería como el equivalente de una alucinación lo que no está y que yo pongo ahí y de alguna manera el otro indicador que tiene que ver con la forma es decir el primero que tiene que ver con la adecuación la adecuación de personajes yo diría que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de distinguir desde la gestal lo que puede ser la figura del fondo porque el contenido humano es la figura y el fondo es el escenario donde están los personajes como en cualquier historia el fondo es el personaje y es en todo caso el contexto esta cosa de lo difuso lo gris difuso o lo diferenciado y contrastante el blanco y el negro o lo del color pero eso es escenario las figuras las figuras humanas son los personajes y son precisamente lo más importante de la historia entonces la capacidad de un sujeto de ver la cantidad de personajes que hay en la lámina y reproducirlas en la historia quiere decir que el sujeto puede diferenciar figura de fondo la figura el personaje de lo que sería el escenario y el contexto de la realidad o el colorido de la lámina puede diferenciar cuando crea personajes que no están es más grave que cuando no los ve sería cuando no los ve podemos hablar de una omisión de tipo neurótica y cuando agrega es más una cuestión psicótica que da cuenta de una alteración mucho más severa del juicio de realidad porque está creando donde no hay está alucinando donde no hay ¿se entiende esto? ¿se entiende por qué esto es más más grave? y en el caso del segundo indicador que tiene que ver con la organización del lenguaje con la logicidad del discurso bueno también porque existe un acuerdo consensual sí sí sería una indiscriminación yo no yo me preguntan acá en un segundo nivel eso sería una indiscriminación yo no yo sí sería una indiscriminación yo no yo y sería seguramente un fracaso precisamente porque no pueden discriminar no yo de yo del juicio de existencia porque el juicio de existencia hace que existan cosas más allá de mí ustedes tienen que pensar que el proceso secundario es lo que permite que el sujeto registre las cosas que no están aunque no le gusten están acá y las tengo que aceptar porque son realidad aunque no me gusten entonces si yo puedo discriminar yo no yo quiere decir que también puedo ver lo que está afuera como algo distinto de mí y lo acepto aunque no me guste ¿se entiende? por eso la discriminación yo no yo ofrece la posibilidad de que el juicio de existencia esté mantenido y que por lo que es segundo nivel por supuesto y que el aparato psíquico funcione más a nivel de proceso secundario y que se rija más por el principio de la realidad cuando hay una indiscriminación yo no yo lo que yo veo afuera es una prolongación de mí es algo que yo proyecté ahí que lo veo como si fuera afuera pero no es mío yo lo he puesto ahí por eso la alucinación tiene este o la el agregado de un personaje tiene estas características ¿se entiende? es más alterado precisamente el juicio de realidad porque el examen de realidad no está funcionando esto que existe no lo veo lo creo ahí y en un tercer nivel claramente tendría que ver con justamente una un conflicto ya entre el sujeto y la realidad la realidad está desestimada yo no me hago cargo de la realidad la creo como se me dé la gana eso altera el juicio de la realidad y en tercer nivel claramente estamos hablando de un mecanismo de desestimación de la realidad de un conflicto del yo del sujeto con la realidad y de una estructura psicótica en el caso del segundo indicador de la desorganización del lenguaje ustedes tienen que pensar que el lenguaje es consensual que el lenguaje para ser comunicativo tiene que estar organizado con nexos lógicos según las leyes de la lógica si esas leyes de la lógica no están respetadas el sujeto tiene un discurso desorganizado autístico sin nexos donde predominan los mecanismos de condensación y desplazamiento propios del proceso primario y donde precisamente el proceso secundario está completamente fragmentado entonces están en presencia también de una personalidad psicótica que no adscribe al convenio sociocultural que constituye el lenguaje como una realidad cultural o sea esa es la realidad que está ahí afectada ¿se entiende lo que quiero decir o es muy complicado? bueno bueno ¿alguna otra cuestión que quieran que aclaremos ahora? claro si te falta leer el test de relaciones objetales que siga ahí te van a surgir probablemente más dudas bueno pero yo espero que esta noción les sirva a ustedes para cuando lo lean bueno les deseo muchísima suerte entonces para el para el jueves yo calculo que bueno que les va a ir bien que les va a ir bien mucha suerte que anden bien Gracias.